Saúl Cravioto, medallista olímpico, ganador de Masterchef Celebrity, coche imagen del Ketchup Heinz. Sergio González 11 Comentarios Ver comentarios google tag.cm Día siguiente de nacer su hija, el medallista olímpico ya estaba entrenando. Para los deportistas de élite no existen los festivos ni las navidades. El ganador de Masterchef Celebrity, tendrá que diseñar el menú familiar toda la familia de Saúl Cravioto, Yeida, 1984, da por hecho que esta noche vieja el menú corre a su cargo. No me libro, confiesa entre carcajadas el ganador de Masterchef Celebrity. Aunque preparar 20 becadas con manzana y ñoqui de maíz, el plato que conquistó al jurado en la final y que practicó hasta 11 veces en 5 días, le parece demasiado ambicioso. Lo importante es tener un buen marisco, champañe para brindar y que podamos estar todos juntos, amigos, cuenta el deportista de élite en la presentación del nuevo Ketchup Heinz con 50% menos de azúcar y sal, del que es imagen. En esta época del año, cometo algunos excesos, como todo el mundo. Soy muy goloso y me encantan el turrón y los polvorones, así que disfruto el momento y ya la primera quincena de enero me dedicaré a sudar la alimentación es el combustible de su esculpido cuerpo, que acaba de mostrar en portada de Men's Health. Los pilares de un deportista son el descanso, la alimentación y el entrenamiento. Si alguno de ellos falla es imposible lograr el éxito en tren a 5 horas al día hoy 2,5 grados y para el agua, ha tocado pasar frío empezó la escarcha en el embarcadero aunque con 5 minutos de series entras en calor y se te quita la tontería. Arroba baumetmercier arroba nelocayax arroba reevoques arroba bracapadles almohadilla nelocayax almohadilla kayak almohadilla bemoreumann almohadilla le face about moments almohadilla trae ninguna publicación compartida de saul crabioto, arroba saul crabioto, el dic 6, 2017 atmósfera técnica 3 y 28 pese a su estilo de vida saludable, que incluye 5 horas diarias de entrenamiento y una cesta de la compra basada en productos de cercanía y de temporada, no se obsesiona en navidad. Nosotros entrenamos de lunes a sábado y, en ocasiones, hasta los domingos. Hacemos dos o tres sesiones al día distanciadas. Primero, el piragüista realiza una sesión de remo en el agua, luego corre o monta en bicicleta y, por la tarde, acude al gimnasio. Nos damos bastante caña y, después, solemos hacer alguna sesión de relajación o meditación. Como practica tanto deporte, lo que más le apetece al llegar a casa es darle la mano a su mujer, Celia García, y salir con sus hijas Valentina y Alejandra al parque. A nuestro nivel competitivo, siempre vivimos con una presión muy alta y la familia es lo que más nos ayuda a poner los pies en el suelo. Por eso intento pasar todo el tiempo que puedo con ellos. No le resulta fácil oro en Pekín 2008, plata en Londres 2012, oro y bronce en Río 2016 y, aspirante al mejor resultado posible en Tokio 2020, con una quinta medalla, no ha podido disfrutar ni de una baja paternal de 15 días. Si paramos dos semanas eso nos repercute en toda la temporada. Al día siguiente de nacer mi hija yo ya estaba en el agua.